Si por nada no tengo mal motivo que tu amor Dime el grupo de mi piel, ya no me hagas perder Será siempre mi nera comenzó No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en tiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás siempre dar su cerebro No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en tiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás siempre dar su cerebro No rompas más, mi pobre corazón